La verdad que muy contentos, muy 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 contentos porque se ha hecho mucha actividad, mucha obra dentro del barrio y la verdad que estamos muy muy contentos. Nosotros evaluamos un 80% de gestión y la verdad que estamos muy muy contentos por todas las actividades que se han hecho. ¿Han llegado al fin de ciclo ya de los talleres y demás o tienen continuidad? Está teniendo continuidad uno de los talleres por una cuestión de que se ha refaccionado el centro comunitario nuevamente, como todos los años. Bueno, estamos en esta semana, ya se está combinando todas las actividades, lo que fue aerobis, tejido, manualidades y de otras actividades que hemos traído desde provincia que por ahí han sido muy gratas, especialmente apuntando a los jóvenes. Una de las actividades que han promocionado y que tienen intención de poner en marcha, ¿tiene que ver con una biblioteca virtual? ¿Esto avanzó? Sí, sí, la verdad que sí, que avanzó muchísimo. Solamente estamos esperando la gestión por parte de nuestro intendente, el tema de lo que es la computadora. El centro comunitario ya tiene internet, ya tiene wifi, ya los chicos ya han empezado a venir en las tardes y poder estudiar y poder, desde su netbook, poder hacer sus tareas, los que están, por ejemplo, rindiendo. Así que la verdad que esto lo vamos a dejar para marzo, o sea, a fines de febrero, a principios de marzo, lo vamos a estar inaugurando para que sea la actividad del 2014. ¿En qué condiciones se encuentra el edificio y también la canchita que se encuentra a un lado? La canchita, bueno, está a cargo de un vecino que está haciendo la parte deportiva, que ha tenido también un año muy exitoso con las categorías que tiene. El centro tiene algunas cosas más para hacer, como es la reparación ahí del techo, porque por ahí cuando llueve, se llueve adentro. Pero la verdad que, bueno, son cositas que por ahí son detalles. Hoy se han cambiado los vidrios, hay calefactores nuevos, se ha pintado de vuelta, se ha refaccionado. Y bueno, lo estamos refaccionando, tenemos ahí la donación de algunos muebles también usados, que hay que repararlos para que el próximo año podamos incluir lo que es las computadoras y que el salón en Zoom sea una sala virtual. Se aproximan los días de fiestas y luego el verano. ¿Qué va a suceder con la sede? ¿Va a permanecer abierta? La sede va a estar abierta como todos los años, desde que estoy como presidente. Solamente que va a estar en lo que es en el turno de solamente ahí de mañana para seguir gestionando las cosas que tengan los vecinos por realizar. Vamos a tener un verano bastante difícil con el tema del agua, porque hoy ya no tenemos agua. Así que bueno, vamos a estar trabajando los 365 días como siempre para brindarle la gestión para que nuestro vecino se sienta representado. Hace un ratito hablabas de obras. En el barrio, una de ellas y una de las más importantes en realidad tiene relación con la plaza. ¿En qué estado se encuentra? ¿En qué grado de avance? La plaza se encuentra en un total paro. La verdad que no le falta mucho a la plaza y es como lo he dicho. Se tiene que poner de acuerdo lo que es el Ejecutivo Municipal y por ahí terminarla, porque es algo que está quedando en deuda con el vecino. No con la comisión, no con la gente que está trabajando en la plaza o que hoy mantiene ahí la plaza, sino que hoy tiene que tener el Ejecutivo Municipal el compromiso de que para todos los vecinos del parque disfruten de su plaza.